Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En 8 hambre se espera contar con dos refuerzos más para la Leeds Cup. El torneo Apertura 2023 sufriría un largo parón tras la disputa de la jornada 3, debido a que se jugaría la Leeds Cup, donde los clubes de la Liga MX se medirán ante la MLS durante un mes, algo que no le ha gustado a varios técnicos y jugadores. Sin embargo, el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz, no le hace el feo al torneo internacional, asegurando que será una oportunidad de darle minutos a varios futbolistas para conocer variantes. Me ha llamado la atención mucho que algunos se han quejado de que son demasiados partidos, que está muy encimado tanto el torneo de nosotros junto en este torneo. La realidad dice que ya están programados y nosotros nos caería muy bien porque nos hace falta tener más ritmo de lo que son los partidos de 90 minutos. No vamos a ver qué pasa, vamos a ir a competir, a luchar para quedarnos el mes completo. También me va a servir mucho para la gente que en estos últimos tres partidos no ha tenido actividad. Por ahí haré algunos, algunos, dos o tres, que quiero ver gente. A nosotros en la parte futbolística nos va a servir mucho, explicó Nacho. Además, Ambriz destacó que la competencia con la MLS ha crecido debido a que hay mucho talento internacional en los equipos, como la llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets. Son riesgos que se deben de asumir, al final ellos van mejorando. Se ve la calidad de los jugadores que van llegando, llega Messi y le va a dar otro resalte. El mismo Busquets, si vas viendo por equipos, el Nashville, que es el que me tocó a mí, son equipos físicamente fuertes. Tenemos que ir conscientes que sí te pueden ganar, que pueden quedar fuera. Ya lo vimos en Conca Champions, equipos de Estados Unidos peleando finales. Son parámetros buenos, si no ganas dirán que son superiores, añadió el director técnico de los Diablos. Finalmente, Ambriz aseguró que aún podrían llegar dos refuerzos más para su equipo, y espera que sean en los próximos días para que sumen minutos en la Leeds Cup. Me informaron que podrían llegar dos refuerzos en estos días. No sé si nos alcancen aquí o en Estados Unidos. Es bueno que lleguen refuerzos que vengan a sumar el proyecto al compromiso que hay de poder luchar por otra final, poderla ganar, tener alternativas, escoger un 11 y un 10 más a la banca. La llegada de estos dos refuerzos nos ayudará a tener una mejor plantilla para lo que vamos a buscar. Ya por último, Nacho Ambriz se olvida de la selección mexicana y revela a su principal candidato. El director técnico Ignacio Nacho Ambriz del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, dentro de la Liga MX, se olvida de la selección mexicana y pide la continuidad de Jaime Lozano. Después de lo mostrado en la última Copa Oro de la CONCACAF, el entrenador mexicano del conjunto de los choriceros habló frente a los medios de comunicación este jueves, donde habló del tema del entrenador del tricolor, pese a ser uno de los principales candidatos de la FEMFUT, de acuerdo a los medios de comunicación. Me da mucho gusto por Jaime Lozano, lo conozco, hemos hablado mucho de fútbol, en lo personal me da muchísimo gusto y ojalá él se pueda quedar en el proceso de aquí hasta el Mundial, señaló el entrenador. Ignacio Ambriz fue contundente al señalar que quiere ver a Jaime Lozano al frente de México en el Mundial del 2026, ya que es un entrenador al que conoce muy bien y con quien le ha tocado compartir su experiencia. Además, agradeció por ser tomado en cuenta para el puesto del tri. Simplemente agradecer que mi nombre siga sonando para poder ser entrenador de la selección mexicana. Yo creo que eso se gana a través de buenos resultados. Atrás tuve buenos resultados y hoy me he alejado un poquito de esos buenos resultados, como para poder aspirar a la selección. Ya por último, habló del supuesto comité de asesores. Alguna vez lo pensé así, creo que hay gente muy capaz para poder generar ese asesoramiento a entrenadores jóvenes, pero lo importante es que nos quitemos los egos, que veamos por el bien del fútbol mexicano. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.